Entregaremos nuestras vidas al servicio De los chapatantes que nos acarician Con cadenas que deslumbran sucios doros Y que abismazos que hacemos reverencia Aquellos que se hacen llamar ser dueños de esta tierra La misma que han violado, penetrado en su interior Saciaremos nuestras dudas con monedas De cualquier manera es lo que nos da valor En esta infinita mierda Lo que ellos te mandan siempre es ¡Tú, culado! ¿Qué han hecho creer? Que no puedes estar al margen De tu bien armado ¡Huevo imbécil! ¡Huevo imbécil! ¡Huevo imbécil! Gracias.